Con la mejor música, mezclada en vivo Y volver, volver Volver Mueve la caderita, mueve, mueve sin parar Mueve, mueve la cinturita Mueve, mueve la caderita Mueve, mueve, mueve la caderita Caderita, caderita Mueve, mueve la 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 caderita Y toda la gente con las manos bien arriba Papaloamericano Échele mi compa parejito Escuchen bien lo que soy yo para todas las muchachonas guapas Soy enamorado Patola muchachonas guapas 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 Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así Me gusta a mí, así, me gusta a mí Esta me gusta, me la como yo Júlia, ¿qué pasó, DJ? Que se acabó la fiesta en la plaza Y sigue, sigue la fiesta, y sigue hasta madrugar Y sigue, sigue la fiesta, al ritmo de este compás Moviendo las caderas, el cuerpo y lo demás Con este inifandango, te voy a poner a gozar Y sigue, sigue la fiesta, y sigue hasta madrugar Y sigue, sigue la fiesta, al ritmo de este compás Moviendo las caderas, el cuerpo y lo demás Con este inifandango, te voy a poner a gozar Mamita, ya regresé, metiéndole flow Los hombres de los besos marcando el compasmo Tiene tu cuerpo con ritmo sensual Con pasazón y admiración Para las mamis que mueven chingón Girando todos, girando, brincando, sudando, todos tomando Girando todos, brincando, sudando, tomando, todos bailando Girando todos, girando, brincando, sudando, todos tomando Girando todo, brincando, sudando, tomando todo, bailando ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Atención! Vamos con las manos arriba, todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos con las palmas arriba ¡Atención! 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 ¡Señores, no me quiero oír! ¡Atención! 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 ¡Atención!